Sí, desde hace días se ha venido insistiendo en tener los cuidados pertinentes en la vigilancia porque un niño puede sufrir un accidente en cualquier descuido, cualquier ratito y en estos eventos donde hay un poquito más de cantidad de personas o de gente, pues está lo expuesto y hemos venido insistiendo en relación a las peregrinaciones que lleven los señalamientos adecuados que se tomen los cuidados adecuados para evitar todo esto, esto es lamentable y tenemos que tener todos los cuidados necesarios Muchísimas gracias Padre, lo hemos visto, sale a tomar, aprovecha la fiesta para celebrar la viven pero también para tomar, y así como dicen, hablo de taxistas, motociclistas ¿Cómo es el tema que ya la celebración es el rebate? Sí, es una invitación a no perder el objetivo, la meta hay que celebrar pues, pero con alegría no se necesita ningún tipo de bebidas sino que hay que tratar de cuidar cada cosa en su lugar y así por eso me indica que sí